Si están pensando que voy a quitar este vicio La verdad ya está muy mal Si apenas voy a empezar Entre la gola siempre me hago distinguir No me gusta hablar de más Me la paso a retirar Un saludo a mi compa de Fit and T-Bab De parte de sus amigos sensacionales Un saludo a mi compa de Fit and T-Bab 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 Oh, I'm so Yo le pido esta vida que yo llevo no es la vida que yo quiero pero entiendo Con mi abuelito bien enfermo es difícil pensar pero lo hago con esfuerzo Dear mama, I've been going through some things kinda hard but these drugs help me cope with the pain Y las drogas yo las uso no me usan a mí Y tu novia yo le gusto no me gusta a mí I can't tell you about them but I can tell you about me I'm a G, I'm a P, I'm everything times three For all the homies locked down in the penitentiary From the streets in the hood to the TV screens Aquí estamos, bien conectados Ya te la sabes, en comando tengo el clavo Por quien quiera la tengo en la mano Y si quieres pego, I'ma hit you with my manos Paro Fui my homie Leo Octavo Siempre desde moro, been a savage Leo Chavo La vida es mala, el tiempo es caro Cuando yo llego, I'ma hit you with these hollow Abrazando más peligro a Diosito yo le pido Esta vida que yo llevo no es la vida que yo quiero pero entiendo Con mi abuelito bien enfermo es difícil de pensar Pero lo hago con esfuerzo Abrazando más peligro a Diosito yo le pido Esta vida que yo llevo no es la vida que yo quiero pero entiendo Con mi abuelito bien enfermo es difícil de pensar Pero lo hago con esfuerzo I'm really on that straight shit, I'm really on that mob shit Talking on my name, that's gon' get you fucking right bitch Running around the streets with a 40 plain offense You don't really want it cause you know I leave you trapped And so stop it, before guns start popping Lames start falling when my goons start flocking Had no other choice, so this life was my option That the young bitch, I said fuck it and I hopped in I be sippin' while I'm drivin', I was stealin', I was robbin' I be creepin', I be callin', I be dippin', I be dodgin' Five, two, a mile, Swifty blue, we got it poppin' I'm trying to kill a Kelly, fuck the police, can I stop it? Gotta keep it on me for anybody tryna cross me Gotta get the bag for the family, for the whole team Free my evil beans, hitting homers for the hunting The police on the case so you know I'm staying low Abrazando más peligro a Diosito yo le pido Esta vida que yo llevo no es la vida que yo quiero Pero entiendo, con mi abuelito bien enfermo Es difícil es pensar pero lo hago con esfuerzo Abrazando más peligro a Diosito yo le pido Esta vida que yo llevo no es la vida que yo quiero Pero entiendo, con mi abuelito bien enfermo Es difícil es pensar pero lo hago con esfuerzo ¡Suscríbete al canal!